¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de noticias doce correspondiente a hoy lunes cuatro de enero del año dos mil veintiuno. Es un privilegio que nos permita en este año nuevo informarles del acontecer nacional e internacional. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas con su familia y por supuesto tomando en cuenta acciones de prevención necesarias para que se puedan evitar contagios de coronavirus. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos para entrar al aire, pero aquí estamos, superando todo tipo de obstáculos para llevarles a ustedes la mejor información. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y quienes están atentos también a nuestra sitio web, triple W punto canal doce punto com punto ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la exhortación que ha hecho el cardenal Leopoldo Brenes durante la Eucaristía dominical. Él señala de que este año dos mil veintiuno es característico por ser un año electoral. Es por eso que llama a los grupos políticos de nuestro país, incluyendo a las autoridades de gobierno, a promover elecciones sin violencia. Escuchemos. una cultura de paz, dice el Santo Padre, para erradicar. ¿Qué significa esto? Para hacer desaparecer toda indiferencia en el mundo y entre nosotros. Sacar toda violencia, toda confrontación. Y en este año, ojalá que no sea tan difícil. Un año santo de un proceso electoral, todos nosotros como católicos podamos poner el elemento de la reconciliación y de la no violencia. Y que todos, vean, de nuestras autoridades gubernamentales, nuestros ministros, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos, pueden escuchar todo lo que el Santo Padre nos está diciendo. De manera especial en esa carta y en ese capítulo de Fratelli Tutte dedicado a la vida política, que tiene su compromiso con el bien común. Allí nos podemos iluminar para todo este año. Un año lleno de espiritualidad. Y concluyo con ahí teníamos palabras del Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En tanto, Monseñor Silvio José Báez, desde el exilio en la Iglesia Santa Ágata, en Miami, también emitió un mensaje que lleva mucho contenido social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Monseñor Báez asegura que las armas de los tiranos de hoy en día son el crimen y la mentira, también que provocan violencia en las sociedades. Escuchemos el mensaje de lo visto. No podemos resignarnos a que las cosas sigan siendo como han sido siempre. La vida no es un inmenso museo para ser observado. Ni la historia es un libro viejo que solo hay que reeditar una y otra vez. Buscar a Dios es vivir en constante peregrinación interior, insatisfecho de lo conseguido e iluminado por la esperanza de que todo puede ser siempre mejor. Después de haber descubierto la estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos, los magos rápidamente se ponen en camino. No conocen el itinerario preciso, pero no importa. Cuando hay una esperanza que arde en el corazón, no se necesitan demasiados detalles para ir adelante. Caminan en la noche viendo una pequeña estrella, el cielo oscuro, en vez de atemorizarlos, se convierte en un gran mapa que los orienta. Cuando hay una luz que nos atrae, nos ilumina desde dentro, no hay oscuridad que pueda desorientarnos o atemorizarnos. Los magos se dirigen a Jerusalén, evidentemente el centro religioso y político del judaísmo, la capital de Israel, preguntando ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Dice el Evangelio que su llegada a la santa, provocó asombro y temor general. Herodes, el rey de Judea, poderoso y cruel como era, comenzó a temblar. El que más miedo tiene en Jerusalén al anuncio del nuevo rey que ha nacido es el rey, el más poderoso. Los tiranos quieren dar apariencia de valientes y se presentan altaneros y agresivos, pero son muy miedosos. Se sienten continuamente amenazados y son capaces de todo para no perder el poder, sus privilegios y su riqueza. Por eso consideran a los demás como rivales o enemigos, a quienes atacar o a quienes engañar o eliminar. Preocupado por la noticia del nacimiento de este rey, Herodes convoca a la gente de la religión, a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. Esta gente sabe por el profeta Mikeas que el rey Mesías debía nacer en la pequeña ciudad de David, en Belén, y se lo dicen a Herodes. El cruel y sanguinario rey acude a la religión para llevar adelante sus planes. Él no está interesado en la escritura, solo busca servirse de la religión para realizar sus malévolos propósitos. Con tal de someter y oprimir, muchos tiranos de ayer y de hoy no han dudado de presentarse como piadosos creyentes y han intentado recubrir con lenguaje religioso sus inhumanos proyectos. Herodes estaba interesado en el niño, pero no con el fin de ir él también a adorarlo, como les dijo a los magos, pretendiendo engañarlo. Lo que deseaba era eliminarlo, como efectivamente intentó hacer poco después. Los tiranos de hoy también pretenden engañar a la gente buena y sencilla, como los magos, o deciden matar incluso a gente inocente, como hizo Herodes más tarde con los niños de Belén. Engaño y crimen siguen siendo las armas preferidas de los dictadores de hoy, aventajados discípulos de Herodes. Era el mensaje de Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de Managua. Vamos a continuar con más informaciones. Lo hacemos con el caso de aquel joven, si usted se recuerda, el pasado 21 de diciembre del 2020, un joven muy valiente salió a las calles y frente a la UCA realizó un piquete express donde alzó una bandera de la patria y también quemó una bandera del FSLN. El joven, después de que fue detenido, no hubo información respecto a qué había pasado con él. Es identificado como Sergio Beteta. Hoy, el doctor Julio Montenegro, de los abogados defensores del pueblo, informó que el ciudadano fue acusado por supuesto tráfico de drogas y portación ilegal de armas. El doctor Montenegro afirma que esto causó sorpresa tanto en los familiares como en el mismo abogado defensor porque Beteta fue detenido a vista de la opinión pública e incluso las imágenes fueron registradas en una transmisión en directo de un portal de noticias de Nicaragua. Veamos entonces cuál sería la acusación. Bueno, se dio una circunstancia de comunicaciones que yo tuve con los familiares, primeramente de la mamá y después de una tía paterna, pues poniéndome en conocimiento de la situación y que no habían podido verlo. Sobre eso, se dio un seguimiento la semana en la que finalizaba el año. Hicimos actos de presencia en los juzgados de Managua para el efecto de asumir la defensa, puesto que se tuvo conocimiento de que se le había realizado proceso. Y al momento, pues, de indagar en la página web del Poder Judicial, nos percatamos que para el día 23 de diciembre del año 2020, había sido acusado ante la juez novena del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría, bajo los cargos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y por portación o tenencia ilegal de armas. Efectivamente, pues, hubo una sorpresa de los familiares en vista de que el joven Beteta, Sergio José Beteta Carrillo, se le miró de manera pública a través de una transmisión que se hizo en vivo de que él estaba en plena calle frente a la Universidad Centroamericana y estaba quemando una bandera y estaba manifestando, pues, sobre los esfuerzos de unidad de la oposición. Pues, eso fue lo que el ciudadano pudo ver en ese momento. Pero, para sorpresa de los familiares, se logró encontrar de que él ya había sido procesado por esos delitos. Próximamente está previsto para el 18 de enero del año 2021, a eso de las 10 y media de la mañana, lo que es la audiencia inicial donde el Ministerio Público va a presentar la supuesta prueba de cargo. Al respecto, pues, hemos iniciado un proceso ahí de seguimiento como defensores de derechos humanos. Hemos tenido el contacto con los familiares y en estos días, pues, daremos seguimiento a eso. Doctor, ¿ustedes han podido ver las condiciones en las que se encuentra el joven Beteta? Bueno, únicamente yo tuve conocimiento que para el día 31, si no mal recuerdo, pudo verlo su mamá y que, bueno, le transmitió, pues, algunas situaciones ahí que a veces tienen que ver con situaciones de familia. No pudieron hablar mucho sobre el tema de la detención, aparte, pues, de que casi siempre estos procesos de entrevista, pues, son supervisados, pues, y siempre hay miembros de la policía que están a la par, pues, cuando la gente se está entrevistando. Fueron cuestiones personales, pues, de eso no tuve conocimiento al respecto, pero que aparentemente, pues, físicamente se notaba bien. Sobre eso, pues, se dará un seguimiento a futuro. Cómo no. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable por conversar con nosotros. Estamos a la hora. Buen día. Eran declaraciones del doctor Julio Montenegro, abogado defensor del pueblo, actualizando la situación legal de este joven, que fue identificado como Sergio Beteta. Ahora enfrenta estas acusaciones por supuesto tráfico de estupefacientes y supuesta portación ilegal de armas. Daremos seguimiento cuando se realice la audiencia inicial en contra del joven opositor. Vamos ahora a temas políticos. Desde el Partido Ciudadanos por la Libertad se hacen dos propuestas a los miembros de la oposición en nuestro país. La primera es buscar una unidad que permita reformas electorales frente al gobierno y de cara a las elecciones del 2021. Y la segunda propuesta es la realización de elecciones, pero sin violencia, tal y como lo han pedido los obispos de Nicaragua. Veamos. Podemos hablar con la verdad, planteando claramente lo que tenemos que hacer para pasar de la Nicaragua que tenemos a la Nicaragua que queremos. Una Nicaragua libre y democrática. Una Nicaragua que proteja a la familia, base fundamental de la sociedad, con salud, educación y vivienda para todos. Y una Nicaragua próspera, donde mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y lo podemos lograr juntos. Si con ese espíritu de abril apoyamos una agenda común en la que tengamos una Nicaragua, donde no existan presos ni perseguidos por pensar diferente, donde no sea necesario emigrar por persecución política o por la falta de oportunidades, donde nuestros vecinos sean nuestros hermanos. Una Nicaragua donde exista justicia y no venganza. Y el primer paso para alcanzar esa Nicaragua son las elecciones libres y transparentes, para que todos podamos decidir sin violencia, con nuestro voto, quiénes serán nuestros gobernantes y cuál será el programa de trabajo para construir juntos la Nicaragua que queremos. Por eso, al iniciar esta etapa decisiva en nuestra lucha cívica, los ciudadanos por la libertad hacemos doblemente llamados a todas las organizaciones verdaderamente opositoras. Un llamado a que exijamos de forma unánima, sin reservas ni agendas particulares, la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA. Y un llamado a que asumamos públicamente, como propio, el reto que se han propuesto los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes han expresado su voluntad de acompañar al pueblo nicaragüense en este año electoral, para que sea un año sin violencia. Si queremos que 2021 sea el año cuando recuperemos nuestra libertad, es el momento de que los ciudadanos hablemos como una sola voz, de que avancemos juntos con decisión, de que enfrentemos la incertidumbre con propuestas concretas y la represión con más trabajo y organización. Ahí teníamos declaraciones de Kitty Monterrey, quien lidera uno de los principales partidos de oposición en Nicaragua. Pero, ¿qué piensa el resto de grupos de oposición en nuestro país sobre esta propuesta que ha hecho Kitty Monterrey y el partido C4L? Pero, además de las demandas que ha hecho el pueblo a lo largo del 2020, según Palé, el plazo para que Ortega, o Daniel Ortega, haga reformas electorales en nuestro país, ya se está venciendo. La OEA dio hasta mayo, pero esto no significa que hasta ese tiempo se realizarán los primeros cambios en el sistema electoral de nuestro país. En cuanto a la propuesta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Palé asegura de que es razonable, pero hay que dar más muestras de buena voluntad de una verdadera unificación de las fuerzas democráticas. Escuchemos. ¿Qué sabe perdido? ¿Conoce su realidad? ¿Está aislado internacionalmente? ¿Está solo? Muy pocos amigos y amigos sustantivos que puedan apoyarlo en lo que él requiere, que es financiamiento, ¿verdad? Él sigue dependiendo de los financiamientos tradicionales, de los organismos financieros multilaterales, donde el peso político y la participación financiera es más grande de las democracias que las dictaduras, de parte de las dictaduras que lo pudieran apoyar. Él, lógicamente, va a ir haciendo sus movimientos, sus pasos, conforme vaya viendo que va cambiando o alterándose la correlación de fuerzas internacionales. Él, ahorita, no ha dado ni un paso porque estima, a mi juicio, equivocadamente, que el nuevo gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos, un gobierno demócrata, va a ser más tolerante, va a ser menos incisivo y disminuir su apoyo para la causa de la democracia, de la libertad, de los derechos de manos del pueblo de Nicaragua. Entonces, mientras no usted este gobierno establecido y no dé señas de si mantiene ese apoyo, ese nivel de compromiso con esa causa, Ortega no va a hacer nada. Va a responder en medida de que él vea que definitivamente le conviene más participar en una reforma, en un proceso electoral bajo estándares internacionales que es tratar de imponer en América una dictadura sin apoyo financiero confrontada internacionalmente con el riesgo que ya le han dicho de que si no son elecciones de verdad, transparentes, de calidad, no reconocerían ese gobierno. Y Ortega sabe lo que un gobierno sin relaciones internacionales desconocido significa y se agregaría a las dificultades económicas que el país ya viene arrastrando. Entonces Ortega sabe que está en una situación muy compleja como está, que puede extender por un tiempito, pero que si las cosas en los Estados Unidos no cambian a su favor, a como él espera que cambie, a que le toleren una nueva dictadura en América al estilo cubano, está clarísimo que el que deberá cambiar será él. Entonces tiempo hay, se está agotando el tiempo, por eso se puso la fecha de mayo, pero mayo como te decía no es un término para ver, empezar a iniciar a hacer los cambios, es para concluir los cambios que ya deberían venirse dando los primeros pasos y vamos a ver, pues yo calculo que si se toma posición el 20 de enero el nuevo gobierno de los Estados Unidos ya podríamos tener pues en el mes de marzo una definición clara de cuál es la nueva política de ese gobierno frente a la dictadura de Ortega y Ortega ya tendrá también igualmente claro cuáles son sus opciones y sus posibilidades. Doctor, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con el gabinete de gobierno de Joe Biden para tratar de platicar estos temas vinculados a la política internacional con Nicaragua? Directamente no, no hemos tenido, pero sí han existido contactos de parte de nicaragüenses, ciudadanos de los Estados Unidos muy activos al interno del Partido Demócrata, que incluso estuvieron involucrados en la redacción de la plataforma del partido que se presentó a los electores de los Estados Unidos en el proceso electoral ya finalizado. Y el intercambio que hemos tenido con esos nicaragüenses muy bien informados, muy bien conectados, es un intercambio positivo que augura que se sostendrán ese apoyo al mismo nivel o incluso hablan de la posibilidad de incrementar el apoyo a la causa de la democracia en Nicaragua. Doctor, hoy Kitty Monterrey, presidenta del partido CxL, hizo dos propuestas. Uno, unidad de la oposición para las reformas electorales y el otro, elecciones sin violencia, tal y como han pedido los obispos. ¿Cómo ven desde la coalición nacional esta propuesta de ese partido y se podría pensar en un bloque opositor único que le haga frente al FSLN en eventuales elecciones? Yo creo que ese es un buen cambio, ¿verdad?, de parte del Partido Ciudadano de la Libertad, pero que tiene que ser de más pasos, más concretos, de mayor cantidad de acciones conjuntas. Un plan de unidad en la acción de la oposición. Porque no basta con reformas electorales. La reforma electoral ya está consensuada, no es que la vamos a ir a consensuar. Ya se consensuaron hace meses, están preparadas, incluso ya hay un proyecto, o anteproyecto, artículo por artículo, preparado con todos los insumos, en que CxL participó en su momento y después se retiró. Entonces eso no es ninguna dificultad. Hay que unirse en lograr las condiciones habilitantes. Hay que unirse en desmantelar la represión a los ciudadanos. Unirse en lograr que los derechos y garantías constitucionales tengan plena y validez. Unirse en lograr en que regresen al país los organismos internacionales de derechos humanos. Unirse en lograr que se liberen a los presos políticos. Esas son las tareas pendientes, ¿verdad?, que yo creo que la oposición es un conjunto. Esto debería asumirla, un esfuerzo unitario, concreto, efectivo, rápido, porque el tiempo se está agotando, y esa es la respuesta que quieren los nicaragüenses. Sin violencia, pues, la oposición nunca ha sido violencia, nunca ha sido. La oposición ha sufrido la violencia del Estado. Ahí teníamos declaraciones de José Palé, miembro de la coalición nacional. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. ¿Cómo estuvo el fin de año en cuanto a personas que murieron por sumersión y accidentes de tránsito? Los detalles se los tendremos al volver. Estamos de regreso con mucha más información para usted. Acá en Noticias 12 vamos ahora a información de carácter internacional. Según algunos audios publicados y que fueron facilitados a la prensa internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido ayuda a un alto cargo de Georgia para tratar de revertir los resultados electorales en los que Joe Biden se alza como ganador en las elecciones de Estados Unidos. Veamos. Dos meses después de su derrota electoral, Donald Trump aún espera poder revertir la decisión de los votantes. El presidente de Estados Unidos nunca se dio por vencido y denuncia un fraude electoral que no ha demostrado. Ahora hay pruebas de que Trump presionó al responsable electoral de Georgia para que modificara los resultados de ese estado. Mire, todo lo que necesito es encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque nosotros ganamos el estado. La gente de Georgia está enojada, la gente de este país está enojada, y no hay nada de malo en decir que has recalculado. Bueno, señor presidente, los datos que usted tiene no son correctos. Trump insinuó que Raffensperger, republicano, podría enfrentar consecuencias legales por negarse a cooperar. Tenga en cuenta que es un delito, y no puede dejar que ocurra. Es un gran riesgo para usted y para Ryan, su abogado. Es un gran riesgo. Las afirmaciones de Trump suscitaron de inmediato el rechazo del gobierno entrante. Era la voz de la desesperación, desde luego. Y fue un abuso de poder descarado y atrevido del presidente de Estados Unidos. Esta posible injerencia de Trump se hizo pública en un momento decisivo para el estado de Georgia y para todo el país. El martes, millones de georgianos votarán en dos segundas vueltas que podrían decidir qué partido controlará el Senado de Estados Unidos. Los comentarios de Trump podrían tener un notable impacto en el resultado de estos comicios, que según las encuestas, será muy ajustado. Con el avance de la pandemia de COVID-19, el oxígeno en México se ha convertido en un bien bastante preciado, pero además caro. Veamos. En Ciudad de México, el oxígeno se ha convertido en un bien escaso y muy caro, pero de primerísima necesidad para los enfermos de coronavirus. La gente espera, durante horas, en largas colas, para rellenar bombonas de oxígeno para sus familiares afectados por la COVID-19. Con el avance del virus, la demanda se ha disparado y con ella, los precios. Hace 15 días costaba 70 pesos la recarga y ahorita está en 150. Hace 15 días. La desesperación lleva a muchos a acudir al mercado negro, donde los precios son prohibitivos y algunos tratan de vender para uso médico oxígeno de tipo industrial. Un oxígeno menos puro que suele utilizarse en los sopletes de acetileno. En los lugares que están autorizados encuentras un precio, pero la fila es tan larga que a veces tienes que esperar horas, ¿no? Aún pagando. Entonces, la emergencia te hace tomar decisiones de ir a lugares particulares, en donde se duplica o triplica ese precio. En la capital mexicana los hospitales están desbordados. Al menos el 87% de las camas están ocupadas. La demanda de oxígeno de los centros médicos es muy elevada y ahí ya se suma la de todos los enfermos que, por obligación o necesidad, tratan de recuperarse en casa. En Iztapalapa las condiciones económicas no son las de primer mundo y, bueno, eso implica que la gente esté sufriendo para conseguir tanques de oxígeno y el oxígeno como tal. Las empresas que se dedican a esto en este momento están saturadas. Juan José Ledesma es una de las víctimas de esta situación. Cuando enfermó de COVID-19, a mediados de diciembre no encontró plaza en ningún hospital, por lo que tuvo que quedarse en casa y llamar a un médico privado. Su hijo sale cada día tres o cuatro veces para tratar de llenar su tanque de oxígeno. Las personas que no lucren con la necesidad de las personas porque son vidas. Y aunque muchos países comenzaron en el año 2020 el proceso de vacunación contra la COVID-19, hay quienes aseguran que la situación todavía para llevar esta vacuna a otros lugares del mundo es completamente lenta. Veamos. Imágenes familiares de las pruebas de coronavirus. Pero estos autoservicios en Florida son en realidad para recibir algo mucho más esperanzador, vacunas. Aún así, la carrera por inocular a millones de personas alrededor del mundo ha tenido un comienzo más lento y caótico de lo que se esperaba. La escasez de suministros y una compleja logística han entorpecido el proceso. Muchos países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, van mucho más rezagados de lo que habían planeado. El principal problema es que la vacuna de Pfizer y BioNTech, la primera en aprobarse ampliamente, requiere de una engorrosa refrigeración a temperaturas extremas, así como dos inyecciones en el plazo de tres semanas para ser más efectiva. Esto ha provocado un debate entre los expertos sobre si el tiempo entre ambas debe ser ampliado a tres meses. Algunos sostienen que es mejor brindarle cierta resistencia al virus a muchas personas que proporcionar una protección completa a una cifra menor. La urgencia inmediata es la inmunización rápida y en masa. Por eso el Comité de Vacunación recomienda que se le dé prioridad a la entrega de las primeras dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. El Reino Unido fue el primer país en aprobar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Los resultados de los ensayos sugieren que es un poco menos eficaz, pero más fácil de transportar y almacenar. Solo necesita la temperatura normal de una nevera en vez de los 70 grados bajo cero que requiere la vacuna de Pfizer. Los expertos creen que esto podría cambiar la situación por completo. A diferencia de su competidora de Pfizer y BioNTech, esta vacuna es más efectiva cuando la segunda dosis se administra tres meses después, dejando tiempo suficiente para inocular a gran parte de la población. El Reino Unido planea vacunar a un millón de personas por semana a partir del 4 de enero. Uno de los proyectos más prometedores está aún pendiente de ser aprobado. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere de una dosis, lo que simplificaría enormemente la logística. Si se aprueba, la vacunación con una dosis única podría comenzar en febrero. Mientras tanto, aumenta la presión sobre los gobiernos para acelerar los procesos de inmunización ante el alarmante aumento de muertes por COVID-19. Veamos las condiciones climáticas en el territorio nacional para las próximas horas. Desde el Observatorio Fenómeros Naturales, les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para hoy, enero 4 de 2020, deseándoles un feliz año nuevo en este lunes 4 de enero. Mantenemos siempre presencia de frente frío. Tenemos el frente frío número 24, que está localizado en la península de Yucatán, bajando hacia las zonas de Honduras y las zonas de Cuba. Esto nos va a afectar a partir del día miércoles algunas condiciones de posibilidades de bajas temperaturas, como también llovina y lluviasco ligero durante el día miércoles, jueves y viernes. Para el día de hoy, este frente frío está localizado en la zona de la península de Yucatán. Estará descendiendo hacia el Golfo de Honduras y viene otro frente frío número 25, que estará arribando el día jueves 27 hacia el Golfo de México. Y para el día lunes a martes, sobre el área de Centroamérica, incluyendo el Golfo de Honduras, hacia Nicaragua. Actualmente, para el día de mañana, mantenemos este desplazamiento del frente frío número 24. Nicaragua mantiene una alta y baja presión, que van a favorecer, junto con esta humedad de este frente frío, posibilidades de que tengamos algunas precipitaciones miércoles, jueves y viernes. Para el día 6 de enero, el frente frío se localiza ya en el Golfo de Honduras, semiestacionario. Esta masa de frío estará generando unas condiciones de baja temperatura promedio en la zona del centro, de 15 a 17 grados centígrados, Pacífico de 21 a 23 y la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados. Para el día 7 de enero, siempre sigue la influencia de esta baja presión con esta alta presión, generando unas condiciones de posibilidades de llovina y lluvia ligera, junto con la humedad de la masa de frío. Durante el transcurso de esta semana, hasta el 5 de enero, pues mantenemos algunas condiciones de alguna brisa o lluvia ligera, condiciones muy favorables. Y del 6 de enero hacia el 12 de enero, pues mantenemos siempre algunas condiciones esporádicas de algunas posibles ráfagas de viento, como también posibilidades de algunas llovinas y lluvia ligera, principalmente el lunes y martes de la próxima semana. Se mantiene que las condiciones están moderadas en las zonas del Caribe y esto nos ocasiona pues humedad que podríamos tener con condiciones de posible lluvia dentro del territorio nacional como de Centroamérica. Las altas y bajas presiones combinándose es favorable para las posibles precipitaciones que podemos tener en nuestro territorio. Las temperaturas máximas de este día, temperaturas máximas en occidente 33 grados centígrados, máximas de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, la zona de Ocotal de 25 grados centígrados junto con su moto, zona de Estelí, Matagalpa y Notega, mantendrán temperaturas promedio de 24 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, de La Yote hacia Nueva Guinea de 26 a 27, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, Bluefield de 25, Caraguala 27 y Bilwi 25 grados centígrados. Los vientos promedios estarán oscilando en 55 kilómetros ráfagos ocasionales desde la zona de Ocotal hacia la zona de Huigalpa y de Managua hacia la zona de Arriba con velocidades de viento, como habíamos dicho, de 55 kilómetros por hora ráfagos ocasionales. En relación a las mareas, la marea en el Pacífico estará en horas de la mañana durante el transcurso de la semana con una altura de 2.2 hasta 2.11 metros bastante alta para que tengan mucho cuidado los veraneantes y para lo que son las mareas, para en horas del atardecer, mantendrán de 2.2 a 2.27 metros de altura. En relación a las bajas temperaturas, es muy recomendable usar siempre bufanda o tapabocas, mantenerse abrigado, principalmente las personas adultas mayores y los niños, acudir a una unidad médica si en un caso presenta algún síntoma de gripe o fiebre o complicaciones de tos seca respiratoria, recordemos que tenemos problemas con el COVID, consumir abundantes líquidos como comer frutas y verduras con vitamina A y vitamina C y mantenerse siempre abrigados en horas de la noche y tener mucho cuidado con los niños que son los que pueden tener estos golpes de temperaturas que pueden ser de bajas a altas durante lo que es el transcurso del día y de la noche. Este es pues el reporte que les damos desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. Les habló Agustín Moreira. Muy buenos días. En otras informaciones, durante la última semana del año 2020, comprendida entre el 28 de diciembre del 2020 y el 3 de enero del 2021, se registraron casi 700 accidentes de tránsito en nuestro país, de los cuales 15 dejaron al menos fallecidos y 55 personas resultaron lesionadas, según las autoridades de la policía. Veamos. La dirección de tránsito nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 28 de diciembre del 2020 al domingo 3 de enero del 2021. Destacamos que en 143 municipios de nuestro país no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 669 accidentes de tránsito. Resultaron 12 personas fallecidas y 55 lesionadas. En relación a la semana anterior del 2020, disminuyeron en 8 las personas fallecidas. Víctimas, 5 pasajeros, 4 peatones y 3 conductores. Las causas, 8 por exceso, perdón, 3 por exceso de velocidad y 8 por estado de ebriedad. Tuvimos presencia policial en 994 puntos de regulación del tránsito. Atendimos 6.614 solicitudes de servicios a las y los ciudadanos y ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, pasajeros y peatones. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones caminen con prudencia y responsabilidad por lugares seguros y visibles, protegiendo la vida de niñas, niños y adultos mayores. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Evite conducir a exceso de velocidad. A los conductores, antes de iniciar su viaje, revise el estado técnico mecánico de sus vehículos. Las luces, los parabrisas, los frenos, la dirección, las llantas. A los conductores y pasajeros de vehículos, usar siempre los cinturones de seguridad. A los conductores y acompañantes de motocicletas, usar siempre el casco de protección, chalecos reflectivos y recordar que la motocicleta no es para tres personas. Evite conducir con exceso de cargas y de pasajeros. Nos trasladamos ahora a España y el temporal de nieve ha dejado a una persona fallecida de 12 comunidades bajo alerta de las autoridades. Veamos. Son imágenes del primer temporal del año. El frío, la nieve, el viento y los aludes tienen a 12 comunidades autónomas en alerta, sobre todo en el norte de la península. En Asturias, las malas condiciones meteorológicas han impedido reanudar la búsqueda del segundo operario sepultado por una avalancha de nieve. Un accidente que ocurrió el pasado viernes mientras dos trabajadores hacían tareas de limpieza en el puerto de San Isidro. Uno de ellos fue hallado sin vida, pero el otro continúa desaparecido. Las nevadas caídas en las últimas horas mantienen varios puertos de la red regional de carreteras cerrados en Asturias, País Vasco y Cantabria, y se recomienda circular con precaución por el hielo y la nieve en distintas vías secundarias y principales. Puertos cerrados también en La Rioja y diversas incidencias en carreteras de Aragón y Castilla La Mancha. Aquí fueron rescatadas varias personas durante la noche del sábado al quedar sus vehículos atrapados por la nieve. En la Comunidad de Madrid se cortaron este domingo los accesos a la sierra debido a la nieve y al colapso en las carreteras por la gran afluencia de ciudadanos. La Guardia Civil ha tenido que adoptar una serie de medidas hasta el próximo 10 de enero para evitar episodios como el de este sábado cuando 350 personas tuvieron que ser evacuadas del puerto de Navacerrada. Pero el temporal de estos primeros días de 2021 también ha tenido su cara amable, como la de estos parajes por el río Cuervo en Cuenca. Aquí se han acumulado 20 centímetros de nieve y se han formado carámbanos de varios metros. Pero ni los 14 grados bajo cero, una de las temperaturas más bajas en España, han desanimado a muchos amantes del frío a venir a ser parte de estas postales invernales. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico que realizamos acá en Noticias 12 a las 6 de la tarde. Tendremos ampliación de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos.